La Fuerza Aérea efectuó esta semana un operativo médico dental en directo beneficio de los habitantes del aislado poblado de Villa O'Higgins, el que constó de atenciones en medicina general, traumatología, radiografías, ecografías, evaluaciones odontológicas, extracciones, evaluaciones de ortodoncia, restauraciones y urgencias dentales. 13 años cumplió el grupo de presentaciones, unidad encargada de acercar la Fuerza Aérea a la sociedad, potenciando las relaciones con la comunidad y demostrando en el país y en el extranjero una institución prestigiosa, moderna y comprometida a través de las escuadrillas de alta acrobacia halcones, de paracaidismo boinas azules, la escuadrilla de bandas y la escuadrilla de vuelo sin motor. Por su parte, la División de Transporte y Servicios del Comando Logístico conmemoró su 17º aniversario como unidad a cargo del transporte terrestre, transporte logístico, pasajes y fletes de la institución. Continuando con el apoyo a la comunidad, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre se realizó con éxito el operativo médico dental Vicuña 2024, actividad conjunta entre el Hospital Clínico de la FACH y el Hospital San Juan de Dios de esa ciudad, que superó las mil prestaciones médicas y dentales gratuitas en diferentes especialidades, con el fin de reducir las listas de espera en salud en la provincia del Elqui. Con el objetivo de poder realizar diagnósticos médicos de manera temprana y de forma más precisa, el Hospital Clínico Institucional recientemente inauguró un nuevo mamógrafo. Este equipo de última tecnología aportará en la detección y prevención de enfermedades oncológicas, reafirmando de esta manera el compromiso institucional por el bienestar de sus pacientes.